Hoy les traigo para compartir en la hora de biblioteca, en la hora de lectura, el paraguas del mago. La autora es Graciela Montes, la ilustradora Ana Sanfelipo, pertenece a la colección Pequeñas Historias, editorial Lo que leo Santillana. Si leemos la contratapa, dice, el mago tiene un paraguas secreto que da flores, caramelos y hasta hace llover. Había una vez un mago que en lugar de varita mágica tenía un paraguas. Era un paraguas rojo y verde, muy grande y muy hermoso. Queremos caramelos, decían los chicos. Abra paraguas, decía el mago y del paraguas caían los caramelos más ricos del mundo. Me gustaría poder comprarle unas flores a mi novia, decía un muchacho. Abra paraguas, decía el mago y del paraguas caían flores de todos los colores. Cómo me gustaría tener un cachorrito, decía una nena. Abra paraguas, decía el mago y del paraguas caían cachorritos que enseguida empezaban a mover la cola. ¡Qué ganas de comer sandía, decía una familia! Abra paraguas, decía el mago y del paraguas abierto caían sandías enormes y dulces. Un día el país del mago se secó. Hacía muchísimo calor, tanto que las flores se marchitaron y se charraron las sandías y los cachorritos se morían de sed. ¡Que llueva, que llueva! pedían todos. Abra paraguas, dijo entonces el mago y empezó a llover y a llover, pero debajo del paraguas. Y el mago fue por acá y por allá lloviendo con su paraguas y por donde él pasaba crecían las flores y las sandías se ponían gordas. Y los chicos decían, oiga, un paraguas que llueve y colorín colorado, este cuento ha terminado. Ahora lo que les propongo hacer después de escuchar el cuento es que ustedes inventen su propio paraguas. Lo pueden hacer con cartón o lo pueden dibujar en una hoja, ¿sí? Decorarlo como ustedes quieran y inventar una palabra mágica. ¿Se acuerdan que en este paraguas el mago decía, habrá paraguas? Bueno, ustedes tienen que inventar una palabra mágica para su paraguas, para que cuando ustedes lo digan, de ese paraguas salgan cosas mágicas. Yo quiero que ustedes me manden una foto de su paraguas y de la palabra mágica que ustedes inventaron. A ver, ¿qué se les ocurre y cómo podría ser su paraguas mágico? Les mando muchos besitos y que tengan un hermoso fin de semana.